Hola que tal amigos de youtube como están bienvenidos a este nuevo tutorial bueno pues vamos al grano como dice el titulo del video instalando apk mas datos en bluestack bueno lo primero que debemos hacer es bueno tener previamente instalado nuestro bluestack y despues lo que vamos es a configurar nuestro equipo bueno este lo voy a ejecutar en windows 8 y lo primero que debemos hacer es irnos a opciones de carpeta para ello desde windows 8 vamos a hacer esto nos dirigimos a esta a la esquina inferior le damos click y aquí vamos a escribir panel de control accederemos a panel de control le damos click y en la barrita de búsqueda vamos a escribir opciones de carpeta opciones como podrán ver aquí ya nos aparece le damos click aquí luego le damos aquí en ver y vamos a dejar esta casita marcada mostrar archivos carpetas y unidades ocultos le damos a aplicar y aceptamos con esto vamos a poder acceder a los archivos de bluestack que están ocultos entonces luego nos dirigimos a la unidad c y buscamos la carpeta program data la ejecutamos y buscamos nuestro programita bluestack lo ejecutamos y aquí nos dirigimos a user date luego nos vamos a char folder y en esta en esta carpeta vamos a introducir los datos de cualquier juego en mi caso yo aquí tengo un ejemplo es el juego de Will Blot lo vamos a abrir bueno para todos si están interesados en este juego en la descripción dejaré también los links para que se los puedan descargar voy a descomprimir el juego esperamos unos momentos que descomprima voy a pausar el video para que no sea tan largo bueno como podrán ver ya ha terminado de descomprimir nos aparecerá esta carpetica le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en copiar y nos dirigimos a nuestra carpeta como podrán ver aquí está la dirección la copiamos en charred folder y le damos en pegar bueno mientras que acabe de copiar vamos a de una vez extraer el APK en mi caso es este lo extraemos bueno acá ya ha terminado de copiar bueno esta carpeta ya la podemos cerrar y como podrán ver aquí ya tenemos nuestro APK pero este lo vamos a ejecutar ya he hecho todos los pasos necesarios para poder instalar nuestro juego bueno voy a minimizar esto y vamos a ejecutar el BlueStack lo ejecutamos esperamos que cargue bueno esta es la versión más nueva es de la fecha que ven en el video de mediados de diciembre del 2013 eso bueno ya estando aquí bueno como esta es la pantalla de inicio de nuestro BlueStack y lo que vamos a hacer aquí es descargarnos un programita que nos va a permitir visualizar los archivos pues yo me he descargado este file explorer y si lo quieren descargar solamente le damos aquí en search y le vamos a dar file explorer creo que es así bueno aquí es este file explorer es este que es el chivo que tengo pero ustedes pueden descargar que ustedes gusten no importa pero para que sea cómodo el tutorial les aconsejo que instalen este bueno ya instalado ya instalado le va a aparecer como podrán ver aquí ya lo tengo instalado entonces lo vamos a abrir y aquí ya podemos acceder ya podremos ver todos los datos de nuestro emulador android aquí están todos y la carpeta donde copiamos los datos del juego es es la siguiente es esta bstfolder le damos click y luego le damos aquí en share folder y como podrán ver aquí está la carpeta que acabamos de copiar bueno lo que vamos a hacer aquí es moverla a otra ubicación vamos a moverla a la ubicación que les voy a mencionar a continuación que va a ser perdón aquí android en el caso de ustedes esta carpeta no les va a aparecer la obb entonces lo único que van a hacer ustedes aquí es darle nuevo y van a crear la carpeta con el nombre obb ok yo no lo hago porque ya la tengo y lo que vamos a hacer es copiar los archivos anteriores a esta carpeta aquí lo vamos a copiar para ello nos vamos atrás nos vamos donde copiamos nuestros datos como podrán ver aquí y para moverlos a la carpeta obb le vamos a tener oprimido la tecla el click izquierdo le tenemos oprimido y les va a aparecer un menú como esto lo único que tienes que darle aquí es más y mover a le damos click aquí y nos pedirá que la ruta de la carpeta donde deseamos moverlo en nuestro caso es en android y obb luego le damos en ok y esperamos que mueva los archivos aquí le podemos dar ocultar o si gustan lo puede dejar aquí así como está hasta que termine pues yo voy a pausar un momento el video para que no se haga muy largo y ya vuelvo con ustedes ok bueno como podrán ver aquí ya nos aparece un mensaje que ya se ha movido entonces vamos a comprobar si es cierto vamos atrás atrás y vamos a la carpeta android obb y como podrán ver ya se ha movido los archivos que necesitamos bueno ahora lo que vamos a hacer es instalar el apk y bueno aquí ya podemos salir no darle atrás listo ya estamos en el menú bueno sin cerrarlo lo único que vamos a hacer es ir al apk del juego que ustedes tengan en mi caso lo voy a hacer con willblot es este es este y le vamos solamente lo vamos a ejecutar no hay necesidad de de pasarlo a a las carpetas de blue star solamente desde aquí después de que lo reconozca el blue star no hay problema le damos doble clic y esperamos que se instale como podrán ver aquí willblot ya se ha instalado pero para este juego toca desactivar la red wifi o sea que yo la voy a desinstalar en el caso de ustedes pues la pueden dejar activada no importa pero para este juego para que se pueda instalar toca hacer eso entonces ya instalado podemos cerrar esto y como podrán ver aquí ya nos ha bueno como podrán ver ahí ya está instalando el juego se ha tocado con internet pero creo que esto después me va a poner problema pues yo lo voy a tener mientras se instala voy a tener desconectado porque pues así lo dice en mi dispositivo android en mi celular en mi smartphone sin internet y la verdad que el juego me funciona muy bien incluso voy a subir un tutorial de como instalarlo en en un avio 790 bueno como pueden ver aquí ya va a terminar la instalación del juego comprobando licencia esperemos que el juego no nos presente ningún problema al parecer todo va muy bien hasta ahora funciona muy bien vamos a probarlo bueno aquí les aparecerá para los que estén instalando este juego les aparecerá en no sé no sé esto es chino o que será dale aquí en el engrane luego lo vamos a ver aquí y seleccionamos español como pueden ver aquí ya está totalmente en español vamos atrás atrás y podemos darle jugar vamos a ver vamos a ver qué tal anda en este emulador vamos a ver Gracias por ver el video.